A la izquierda podéis ver exactamente los valores de los vines, los valores según el diagrama de ANSI que veríamos en este cuadrilátero y que tendría realmente que proporcionar el proveedor de LED a un fabricante. ¿Esto por qué viene bien? Pues viene bien porque según el tipo de fuente que utilicemos, por ejemplo, vamos a hablar de las fuentes LED de TheDolite, TheDolite incluye en el interior de la carcasa, incluye siempre además del número de serie, el número de VIN. Eso significa que si nosotros tenemos un plató con distintas fuentes del mismo fabricante, en este caso de TheDolite, y pasado mañana, cuando hayan pasado 20.000 horas o las que sean, el LED se ha agotado y cambiamos ese LED, podemos especificar qué VIN queremos porque no todos van a morir al mismo tiempo, no todos habrá que cambiarlos al mismo tiempo. Y si de repente nos viene un VIN que en ese momento será de un LED mejor, en realidad será mejorado y demás, pero nos dará un color distinto. Y nos encontraremos con que según vamos cambiando las fuentes vamos a tener dominantes porque los VINs son diferentes. Pues bien, sabemos de cada uno de ellos el número de VIN exacto para poder pedir el recambio con ese VIN. Eso es muy muy importante poder hacerlo. Es algo que en general importa muchísimo porque como podéis ver en la parte baja de la imagen, de cada 10.000 LED fabricados, se pueden obtener VINs precisos aproximadamente de unos 130 a 150 de esos 10.000. O sea, no es ninguna tontería, siempre hacemos la misma comparación, pero sigue siendo una comparación válida. La fabricación y la elección de VINs para iluminación profesional basados en LED es como escoger diamantes, cuáles valen, cuáles no, cuáles son más puros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es cuando veis que realmente no todos los LED son iguales. No os volváis a creer, ni quiero volver a oír eso de que el LED del chino cualquiera que compro es exactamente igual que el LED de la fuente carísima. Hay veces que sí, pero muchas veces no. No, y hay diferencias reales. No nos lo estamos inventando ni la mayoría de los fabricantes se lo están inventando cuando dicen que hay distintas calidades. Y no, no es lo mismo comprar el LED en el IKEA que comprarlo de una fuente profesional. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta, hemos hablado de estabilidad de color, es la consistencia de color. La consistencia de color, recordad, es que tenemos dos fuentes del mismo fabricante puestas a lo mejor iluminando un sitio, etcétera, etcétera. Pueden ser fuentes normales, no tienen por qué ser fuentes para iluminación de cine o vídeo, pueden estar en un museo, pueden estar en una cafetería. Y el problema que hay con la consistencia es que veamos desviaciones con las mismas fuentes, el mismo tiempo de uso, etcétera. ¿Cómo se notan? Bueno, aquí tenemos de nuevo un diagrama de cromaticidad ampliado para ver el cuadrante o el bing. Y dentro del cuadrante, como podéis ver, la elixir de Macadam, y vamos a ver cómo desviaciones de dos pasos nada más pueden tener diferencias notables. Fijaos cómo en este caso existe una falta de consistencia que nos da una dominante cálida y solo nos estamos desviando, dentro de la curva de Planck, nos estamos desviando el equivalente a dos elixir de Macadam, dos pasos de la elixir de Macadam. Y tenemos una inconsistencia más cálida. Si vamos hacia el otro extremo, inconsistencia fría. Tened en cuenta que esto estaría exactamente en el mismo sitio. Una nos estaría dando un color y otra, otro completamente diferente. Lo mismo pasaría con la desviación de la curva de Planck. Si habláramos de desviación de curva de Planck en vez de cambio de temperatura de color correlativa, fijaos de nuevo dos pasos dentro de la elixir de Macadam, pero en este caso hacia arriba, positivos, tendríamos dominante verde y hacia abajo dominante magenta. Es decir, que en la imagen que vemos ahora podemos ver varios efectos de esto. Primero, tenemos las fuentes recién compradas y tenemos los dos sofás que veis ahí iluminados y todo es maravilloso y genial y bla, bla, bla. Los sofás no es que sean nada del otro jueves, el cuadro del fondo es un horror, pero básicamente está bien iluminado. En la parte central tenemos lo que pasa cuando han pasado X años. Sí, pues bueno, ya no nos da igual, los sofás todavía parecen más horribles, el cuadro se ha quedado igual de feo, pero vemos que efectivamente se mantiene la consistencia. Pero el mayor problema es la tercera imagen. Vemos que las dos fuentes de luz no tienen el mismo color, son del mismo fabricante, tienen las mismas horas del uso y, en fin, este es el problema, cuando no se fabrica con una consistencia. Y aquí podríamos ver lo que ocurre in situ. Si esta es una foto real en un lugar real y todas estas fuentes que veis ahí, que son, ya veis que hay una diferencia, parece que está hecho a posta para que quede más bonito y quede casi el arco iris, pero no, chicos, esto tenía que tener el mismo color. Y sin embargo, pues ya veis, estas cosas ocurren. Motivos por los cuales ocurre esto. Varios motivos afectan a la consistencia de color, a veces en la misma fuente. Pero el factor más importante de todos, me voy a centrar solo en uno, es la temperatura a la que están operando las fuentes LED, en este caso. No hay nada más crítico para una fuente LED que la temperatura a la que está operando. Pero si los LED son fuentes frías y no dan calor, efectivamente, si yo me pongo delante del LED, no me está dando ningún tipo de calor. Pero aquí dentro, sí que hace calor. De hecho, en este tipo de LED en concreto, toda esta parte posterior que veis, es una carcasa diseñada única y específicamente para disipar la cantidad de calor que se genera en el LED. Aquí hay discusiones de cuál es la temperatura a la cual debe funcionar un LED internamente. Todavía no hemos llegado a una conclusión. Los mejores fabricantes empiezan a llegar a la determinación de que a lo mejor para tener un buen rendimiento, tanto de color como de vida útil, a pesar de que la vida de cualquier LED es muy, muy grande, mucho más que cualquier otra fuente de luz, vienen a ser 65 grados centígrados. Lo que está claro para todos los fabricantes es que el LED peta a los 85 grados. Esto es una verdad inmutable. A partir de los 85 grados, cualquier relación con la realidad puede ser mera coincidencia. Luego veremos que esto se examina a la hora de analizar los LED de forma profesional. Pero efectivamente, 85 grados es esa temperatura a la que no queremos llegar. No queremos que el LED llegue a esa temperatura. Y ya digo, no es algo que vosotros vayáis a notar, porque podéis tocar esto y nos vais a enterar, y porque en la parte delantera no vamos a notar ningún tipo, no genera ningún tipo de calor. O sea que es muy importante para que eso no pase, los materiales, la materia prima, y los mecanismos y los aparatos utilizados en la fabricación para producir los LED. Y también para producir la fuente en sí. Claro, si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, esta carcasa específica para disipar el calor, a pesar de que estuviera maravillosamente bien fabricada la unidad de LED, se calentaría y sobrepasaría esos 85 grados. También importa el entorno donde estamos. No es lo mismo tener la fuente en el desierto del Sáhara que tenerla en Siberia. Cualquiera afectará de distinta manera al LED. Cuanto mejor sea la carcasa, menos se verá afectado por ese problema. Por eso es tan importante la fuente de luz. Por eso no es lo mismo hacer la fuente de luz de PVC que de acero inoxidable, que de titanio, etc. Y por último, la corriente eléctrica. No es lo mismo la corriente continua que la corriente alterna. Esto es muy, muy importante. En Estados Unidos, además, siempre tienen pequeños problemas con estas cosas porque ellos son fanáticos de los cambios de la corriente y demás. Pues bien, consistencia de color. Hemos hablado, ya digo, de la estabilidad y hemos hablado de la consistencia. La tercera premisa básica, la que nos falta, es el mantenimiento del lumen. Esto que suena fatal, pero el mantenimiento del lumen también, básicamente, de lo que habla es de la depreciación de la calidad de la fuente de luz con el paso del tiempo. Para medir esto, habitualmente, se utiliza un método conocido como el test LM80. Test elaborado por otra sociedad estadounidense, la Sociedad de Ingenieros de Iluminación de Norteamérica, llamada IESNA. Bueno, pues la IESNA recomienda hacer este test. Los resultados de este test son más de 100 páginas de datos, aburridísimas, pero a la gente que compra los LED para meterlo en su fuente de luz le resulta fundamental. Entre otras cosas, el test LM80 hace pruebas a tres temperaturas diferentes. 55 grados, 85 grados y una tercera temperatura que elige el fabricante o proveedor del LED concreto y que normalmente están escogiendo temperaturas que van entre los 100 y los 105 grados. Insisto, a partir de 85 el LED ya no está en sus mejores momentos, con que 100, 105, estamos hablando de temperaturas de funcionamiento extremas para un LED. Se prueba con corriente continua y con 25 grados de temperatura ambiente en un plato específico durante un mínimo de 6.000 horas y se van recogiendo datos cada 1.000 horas. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, lo más curioso es que al igual que ocurre, ojo, porque esto ya pasa en los HMI, los mayores cambios por el paso del tiempo en la calidad del color suelen ocurrir en los primeros momentos de vida del LED y no al final. La mayoría de las fuentes de iluminación, las lámparas te descarga, las de arcos, las de tusteno, pues el filamento se va a la mierda, la descarga se explota, se funde, etcétera, etcétera. Es decir, petan. Eso no pasa con el LED. El LED dura muchísimo más, o sea, su vida real va muchísimo más allá que su vida útil, pero su vida útil acaba mucho antes. Los mejores LED, como podéis ver, hay una desviación normalmente, o podemos medir con el TGLM80, una desviación de la curva de Planck, normalmente entre las 600 y las 5.000 horas de uso, al principio de su vida útil. ¿Qué pasa más allá de las 6.000 horas de uso? Claro, el TGLM80 llega hasta las 6.000 horas. Esta gente no puede estar toda su vida examinando una fuente de luz. No hay ningún dato fiable, porque aquí ya son datos de los fabricantes, no hay ningún dato fiable de fabricantes de iluminación LED más allá de 6.000 horas. Y eso es bastante preocupante, no sabemos. En el mejor de los casos, en los LED de mayor calidad que se han podido analizar, se cifra de manera más o menos conservadora un máximo de 20.000 horas y a partir de ahí habría una depreciación que sería ya inaceptable, o que sería notable, notoria. Ya digo, se dice por decir, porque básicamente no hay pruebas fiables más allá de las 6.000 horas, pero podemos establecer que sí, que de estas 50.000 horas que te dice el fabricante de LED del Ikea y tal, que te va a durar todo, pues los mejores LED del mercado te garantizan entre 16.000 y 20.000 horas, más o menos, y ni ellos mismos lo tienen claro a día de hoy. Desde luego, es muchísimo más que las 200 horas que te va a durar una fuente de tus tenos de las mejores, o sea que no está mal. De modo que, ¿cómo analizamos todo esto y cómo lo medimos? Bueno, hay varias propuestas. En primer lugar, tenemos el problema que decíamos antes del CRI, el índice de reproducción de color, que no nos servía para tanto. Una de las propuestas es utilizar lo que se llama un CRI mejorado o un CRI expandido, y para eso hay que retrotraernos a cómo se utiliza realmente el índice de reproducción cromático. ¿Qué hace el CRI expandido? Normalmente el índice de rendición cromático lo que hace es comparar la reproducción de ocho colores pastel, siempre con la misma fuente de iluminación, la que se está probando, y compararlo con una fuente de referencia que tiene la misma temperatura de color correlativa. Haces la media aritmética de los ocho valores y tienes este valor de CRI que veíamos en el cuadro de hace unos minutos, aquel que nos decía que 70, 80, 90, etc. Bueno, el problema es el siguiente, con ocho valores, la media aritmética de ocho valores no es suficiente a día de hoy, y no desde luego para las nuevas fuentes de luz. En realidad hay más, hay hasta 15 o 16 parches, de los cuales el extendido utilizaría 14, 14 parches de color que están estandarizados, pero realmente los últimos seis es que no se usan casi nunca. ¿Cómo se pueden utilizar? Bueno, se puede, luego veremos qué instrumentos para hacerlo. Muy, muy, muy importante, en lo que llaman CRI extendido o CRI mejorado, es la medición del valor número 9, ese que veis a la izquierda de la imagen que pone R9. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque es el valor que corresponde con el rojo fuerte, y normalmente el mayor problema del índice de rendimiento cromático es que no nos sirve para medir colores muy saturados. El R9 en cualquier fuente de iluminación, la medición del R9, siempre va a ser la peor, o el peor valor de todos, de los 14 que hay en general, siempre será el peor, el más bajo. El R9 si es superior a cero, ya es bueno. Si es superior a 50, es muy bueno. Si es superior a 75, es excelente. Es muy, muy importante el valor del R9 para todo lo que contenga rojo, y no olvidéis que la piel humana contiene más rojo que cualquier otra cosa. Bien, tercer señor feo al que tenemos hoy, cuarto si contamos al que habla, este señor de aquí es el señor Munsell. El señor Munsell, que era pintor, y muchos lo conoceréis, fue el responsable de establecer una de las primeras, o quizá la primera, escala cromática fiable para la medición del color. Esto tiene una parte buena y una parte mala, porque el señor Munsell era pintor, como he dicho antes. Bueno, y los pintores tienen esa manera de llamar a los colores que nos recuerdan mucho. Pasa siempre esto que habéis visto tantas veces, de lo que nos reímos tanto, que los tíos conocemos siete colores y las mujeres 236. Pues bien, Munsell es pintor, y los pintores son como las mujeres, conocen un huevo de colores que yo nunca he conocido en la vida. El Atlas de Munsell, conocidísimo, la primera versión desde 1913, se basa en lo siguiente. Primero tiene una escala de valores que son directamente escalas de gris, o una serie de valores de gris. Luego tiene un círculo cromático alrededor, que lo que nos indica son los tonos, y dentro de cada tono tiene una intensidad diferente, o sea, una saturación. En esto se basa el Atlas de Munsell. Pues bien, el tema es que el índice de rendimiento cromático está basado en los colores del Atlas de Munsell, y por eso está un pelín desfasado, sinceramente. En lugar de hacer la media basándonos en los ocho primeros tradicionales, lo que podemos utilizar es un espectrómetro, como el que veis aquí, para tomar los datos de los 14 índices, no solo de 8. Y el resultado vendría a ser algo así, aquí tendríamos la medida de los 14, y aquí tendríamos, como veis, el rendimiento espectral de cada una de las luces. Esta sería la consecuencia de hacer una medición del índice de rendimiento colorimétrico, del índice de rendimiento cromático expandido. Aquí podéis ver, aplicando los colores del test de color del Atlas de Munsell, os podéis reír un buen rato con los nombres de los colores, ¿vale? Esto de verde, amarillento, moderado, púrpura, rojizo, claro. Pero, etcétera, etcétera. ¿Cuáles están tradicionalmente incluidos en la medición tradicional del CRI? Y a la derecha, los que no están normalmente incluidos. Incluso dos de ellos que no suelen estar incorporados ni siquiera en la medición expandida. Muy importante, el R9, ese rojo fuerte, que siempre va a ser el valor peor dentro de cualquier fuente de iluminación. Y otra de las cosas, a pesar de que veis que el R15 se llama color de piel, yo he añadido aquí, entre paréntesis, lo que veis. Por experiencia, he llegado a ver que el color de piel, a lo mejor asiático, cuadra. Pero realmente, para un caucásico, el verdadero color de piel es muy importante, es el valor R13. Es decir que muchos de vosotros, los que seáis caucásicos, o sea, blancos, espantosos como yo, que sepáis que según Munsell somos rosa, amarillento, claro. O sea que ya tenéis un color muy gracioso del cual nos podemos reír. Pedazo de rosa, amarillento, claro todos nosotros. Pues bien, esta es la medición, un poco ya digo, del índice de rendimiento colorimétrico o cromático expandido. Pero no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque hay longitudes de onda que no se ven reflejadas en absoluto, porque hay colores saturados que no se ven reflejados en absoluto, y porque esto pertenece a un espacio de color totalmente desfasado y en general obsoleto. ¿Qué podemos hacer? Pues bien, aquí hay distintas instituciones que llevan trabajando desde hace muchos años en un nuevo sistema estándar de medición. Y aunque todavía no es un estándar internacional, sí que existe un nuevo estándar europeo que merece la pena conocer, que se llama el TLCI. Son las siglas del Índice de Consistencia en la Iluminación para Cine y Televisión, o Televisión Barra Field Lighting Consistency Index. Esto, ¿quién lo ha elaborado? La Unión Europea de Cadena de Difusión, o EBU. La EBU, pues es esta gente que determina siempre cómo van a ser las cartas de ajuste en cámara, las cartas de color, etcétera, 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 a nivel europeo. Y como siempre tienen que ser diferentes a los estadounidenses, que cada uno hace sus propias historias y demás. Normalmente los europeos no pinchamos nada aquí, pero en este caso sí que se ha establecido en colaboración muy, muy estrecha con la BBC, se ha establecido este nuevo índice, el TLCI. El TLCI está pensado para incluir las longitudes de onda más largas de 630 a 700 nanómetros que no aparecen en el CRI y los colores realmente saturados. ¿En qué se basa? Toma medidas de la distribución de potencia espectral, es decir, todas estas medidas que hemos visto antes, más suaves o con más picos de las fuentes de iluminación, mediante un espectroradiómetro, un espectrómetro como el que hemos visto antes, y analizar el comportamiento de cada una dentro de un contexto. Y ese contexto es el de la corrección de color a posteriori. Es muy interesante porque los valores del TLCI no dependen del color o el diagrama, dependen de la cantidad de trabajo que tiene el colorista a posteriori para corregir. Es muy gracioso, pero es así. En eso se ha basado el TLCI. Tiene una parte buena y una parte mala. Sí, es mucho más preciso que lo que teníamos hasta ahora. Pero como podéis ver en la imagen, también tiene un problema. En primer lugar, vamos a ver qué significan los valores del TLCI. Exactamente igual que el TLCI, los valores van de 1 a 100. La escala en este caso no es lineal, y como he dicho, está relacionada con lo difícil que le resulta al colorista corregir color en la pospro. En el valor más alto, que va de 85 a 100, los errores son mínimos y el colorista podría pasar tranquilamente de corregir color. No le haría ninguna falta. De 75 a 85 se puede hacer una corrección. Puede que sea necesaria, pero realmente para cualquier colorista medianamente profesional no va a suponer ningún problema y la va a hacer muy rápido. De 50 a 75, el colorista va a corregir sí o sí y puede que llegue a tener un resultado que podamos decir es aceptable, pero desde luego se va a cagar en nuestros muertos porque le va a llevar bastante tiempo. De 25 a 50, el rendimiento de color es pobrísimo. Hace falta un colorista que sepa lo que se hace. Se va a acordar ya de toda su familia y desde luego, aunque lo corrija, los resultados nunca van a ser resultados que estén a la altura de una emisión broadcast profesional. Y por último tenemos el caso de 0 a 25, que el colorista directamente escoge entre cortarse las venas o dejárselas crecer porque no se puede hacer nada con semejante mierda. O sea que eso vendría a ser el TLSI. He dicho que tiene una parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa del TLSI? La parte negativa del TLSI es cómo se ha medido. Se ha medido intentando encontrar un estándar y una media entre distintas cámaras del mercado. ¿Por qué? Hemos dicho antes que los sensores tienen un comportamiento diferente, sobre todo con las fuentes de iluminación LED. Lo más gracioso de todo esto es que la Sacrosanta BBC, a la que respeto mucho, porque hace unos white papers acojonantes, ha decidido hacer esta medición con las cámaras tradicionales broadcast de emisión que ya existen, no con toda la nueva hornada que viene y que ya está presente. Es decir, han hecho una media con ocho cámaras, concretamente, ocho sensores diferentes de ocho cámaras. Siete de esas ocho cámaras son cámaras con un bloque óptico, con prisma de separación de color y por lo tanto con tres sensores, y tres sensores y aquí lo importante es CCD. Si hiciéramos este tutorial dentro de cinco años, no estoy seguro de si quedaría en televisión alguna cámara que funcionara con CCD. Entonces, ¿de qué nos sirve el TLCI entonces? Si las diferencias más bestias, sobre todo con iluminación LED, se dan en los CMOS y no en los CCDs, y los CMOS van a ser el estándar, prácticamente lo son ya. Solo hay una cámara, la octava, con sensor CMOS, bien elegida, es la Arri Alexa, es el sensor con mayor rango dinámico del mercado y con la mejor curva, diría yo, la LOG-C sobre todo en los blancos, pero es una cámara frente a siete. Obtener la media con una cámara CMOS y siete con CCDs es un poquito ridículo, incluso para la BBC. No soy yo quien, para enmendarles la plana a estos señores, pero realmente es para pararse a considerar si el índice este va a salir al mercado desfasado desde el principio. O sea que siempre esto va a requerir sucesivos reajustes, por supuesto, y se irá actualizando, con lo cual supongo que esto se corregirá. Pero a día de hoy, más fiable que el CRI es, pero de nuevo ya digo, tres CDs, pues, hombre, es una cosa que ya no se suele ver tanto y por lo tanto no sabemos a dónde nos puede llevar. Y por último, para ver en práctica todo este mamotreto que os he contado y todo este rollo impresionante y aburrido, lo que vamos a hacer es sentar a una persona aquí y vamos a colocar dos fuentes de iluminación. Una fuente tradicional, es decir, una fuente de tungsteno, y al lado una fuente LED. Y pondremos dos fuentes LED de distintas calidades para que veáis cómo y cuánto se nota la diferencia cuando tenemos esa situación tan complicada que es relacionarla con una fuente de incandescencia que en CRI notaría por lo menos un 99. Y en TLCI, según los últimos análisis, esta en concreto da un 100. Que cualquier fuente de luz artificial, sea cual sea, y esta es la mejor del mercado, de 100, me hace no fiarme demasiado del TLCI, sinceramente. El 100 solo debería dar el sol. Pero bueno, vamos a ver esto para que veáis realmente en la práctica qué significa todo este rollo macabeo que he soltado. En esta primera imagen estamos utilizando una combinación a la derecha de una luz de tungsteno y a la izquierda de una fuente de iluminación LED de muy buena calidad. Podéis ver cómo, aunque haya pequeñas diferencias, en general podemos tener una equivalencia entre una y otra. Para eso es necesario que el índice de TLCI de la fuente LED sea muy elevado, que la consistencia del color sea buena, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido contando en este tutorial. Ahora hemos cambiado la fuente de iluminación LED por una fuente de baja calidad con un CRI o un TLCI notablemente inferior. La fuente anterior, para ser exactos, tenía un valor de TLCI de 97 y un valor de CRI de 95. Y en este caso tenemos una fuente que no sube de 84. Se puede notar claramente la dominante, tirando un poquito, un poquito hacia el verde, a veces un poco verde, un poco magenta, en la imagen de la izquierda. Mientras que en la derecha seguimos teniendo la misma fuente de incandescencia. Como podéis ver, la calidad de la fuente de iluminación, en este caso del LED, sí importa. Y mucho, sobre todo, si vamos a combinar distintas fuentes, cosa que hacemos últimamente todo el tiempo por motivos de logística o de presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!